Muy bueno para la justicia vallense, en primer lugar, y después para que esto se siga replicando en el resto de la provincia de Buenos Aires, por lo menos. Se tomaron los mismos puntos que en el caso de Facundo. Sí, sí, está explícitamente nombrado el caso. Bueno, hay uno de los jueces que comparte tribunal en los dos casos, así que él llevó las bases en las cuales se fundamentó. Y ya te digo, esto lo vemos con buenos ojos porque es lo que se viene reclamando hace mucho tiempo por parte de familiares de víctimas, de que en estos casos se trate de un homicidio y no lo quieran hacer pasar por un accidente, y es lo que se ha logrado en estos dos fallos.